Fíjense que hoy nos vamos de paseo ¿De paseo? ¿Qué gana que fuera de paseo? No, realmente nos vamos de compras Y es que suspendimos el trabajo por ir de compras, ¿cierto? Entonces, lastimosamente por ahí me tuvieron que despertar así como jalándome de los pies, de las patas como decimos nosotros Pero nos vamos a divertir, vamos a ir a hacer unas compras, vamos a ir a dar una vuelta, un tour por Carasucia Un pequeño tour por Carasucia Mentira, no es un tour, simplemente son cosas que tenemos que ir a comprar Pero ni modo, yo tengo que andar ahí detrás de Rocío cargando las cosas Así que nada, acompañen mis videos de hoy, en la aventura de hoy Y por favor, les pido, por favor, vean ese video completo y nos vemos al final del video Vean lo que va a hacer Rocío, vamos a ver, vean Yo jamás pude hacer eso Voy a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi atletismo Dale pues Yo hago esto y la moto me viene en la cara Bueno, encima Que bárbara, un aplauso Bueno, ya estuvo, vámonos Bien, ya estamos en casa Sí, es cierto Yo no les mostré absolutamente nada de lo que hicimos Donde está el tour Donde están las compras O sea, yo sé que yo les prometí algo a ustedes y no se los cumplí O sea, no es que no los haya cumplido del todo O sea, eso es mentira No es del 100% cierto Lo que sucede Es que Carasucia es un lugar, primero, muy, muy lleno de gente Y segundo, Carasucia es un lugar muy ruidoso Entonces, no tengo problemas con que la gente hable Y no tengo problemas con que la gente me quede viendo Mi problema es la música Yo no puedo grabar donde hay música Pero déjenme, les voy a contar qué es lo que hicimos Miren, primero Llegamos Bla, 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 bla Luego de eso, Rocío Tuvo que hacer una vuelta por ahí Porque tenía que pagar unas cosas Yo no sé, bla, bla, bla Después de eso, pasamos a desayunar Fue algo increíble O sea, algo que tenía ganas de comer muchísimo Así que después de comer ¿Qué hicimos después de comer? Nos fuimos al super a comprar Eh, para que vean que no estoy mintiendo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está La evidencia, porque hay que perder Porque hay que perder Luego de eso, nos vinimos Y hasta Fin de la historia Bien Me vine para el río Obviamente no me viene solo, ¿verdad? Porque Con este calor Tirate, pues No era mi intención aventarme No era mi intención bañarse Voy, me toca Voy para adentro Voy para allá Voy para allá A ver, bueno Ponete a lavar vos Que yo me voy a poner a bañarme La mejor parte del día es Darse un baño en el río Con este calorón Bueno Yo me baño Ya está No me quería mojar así, así, así Pero lo voy a hacer Porque No, el reloj Por favor Bueno Hoy el río va un poco más grande De lo normal Fíjense que a veces Cuando llueve un día antes Este Se viene una creciente Entonces el agua se pone más Como más sucio Entonces Gracias a Dios Hoy el río está un poquito más limpio El color este Que ustedes ven Como celestuspo Es el color original del río No es blanco Ni claro No sé No sé realmente por qué Pero de verdad Este Ustedes De hecho les íbamos a mencionar esto Porque yo sé que a muchos de ustedes No les gusta que nosotros Vengamos al río Y en verdad no les gusta Y no sé por qué no les gusta O sea Yo digo No tiene nada de malo En absoluto Pero por qué no les gusta La gran pregunta Que yo me hago Lo que sucede Es que supuestamente Nos dicen de que No tenemos por qué Venir a lavar al río Que eso no es correcto Que eso no está bien Muchas personas lo hacen En el mundo Obvio Y tienen razón Contamina un poco El El ¿Cómo se dice? El El agua y todo Pero No tenemos de otra Ni modo Bueno vamos a bañarnos Esperen No me quiero mojar así Es que es frío Moja así Moja Que rico se siente Esta es una ¿Cómo se dice vos? Una Una Un paraíso Natural Hoy Va a ser un día Muy bonito Después de esto ¿Dónde vamos a ir? Vamos a salir ¿Verdad? Les cuento Amigos Suscriptores Les cuento Que después de esto Nos vamos a ir Para la playa Vamos a ir a la playa Nosotros nos encanta ir a la playa Creo que vamos una vez al mes Si no me equivoco No más Siempre vamos una vez al mes Y Este Una de las cosas Que más me gusta a mí Es eso Salir Salir Más que todo Porque esta mujer Para que esta mujer Se desestrece Porque verán Esta mujer a veces Se estresa Porque gas no sale Y entonces Yo lo hago por ella Pues yo lo hago por ella Y no quisiera que Que verla toda estresada Toda tristonga Así que pues Este Nada Me voy a seguir bañando Porque la verdad Es que El agua está bien helada Y con este calorón Este Por cierto Mucha gente me pregunta De que Por qué uso camisa manga larga Si siempre ando con calor Y uso la camisa manga larga Porque aunque no me lo crean Mi piel es muy sensible Y cuando le pega el sol Como que se Me quema demasiado O sea Me arde la piel O sea Hay gente que se requema Y no siente Pero yo no A mí si me arde la piel Cuando yo Me salgo al sol Entonces Por eso ando Con camisas manga largas Normalmente Así que Para los que no saben Pues este Ya les comento ese dato Así que si me ven Con camisas manga largas Seguido en los videos Ya van a entender Ya van a comprender Desde ya Se los digo Tigra Tigra vení Vení y metete Miedosa Miedosa Miren Han tapado aquí Porque A esta poza Por lo menos Vean esta onda No está tan onda Pero por lo menos Un poquito ¿Sí o no? Un poquis Entonces este Un poquis ¿Cómo es? Un poquis Entonces La de nosotros Está del otro lado Allá atrás Tenemos una poza Bueno teníamos Una poza Pero fíjense Que la verdad Es que Es que como Es que como La lluvia Miren Todas estas piedras Que ustedes ven aquí Esta Estas piedras grandes Que ven acá Todas esas Yo las puse Bueno la mayoría Estas grandes no Estas si las puse yo Para evitar De que Esta parte Se lavara Entonces Ustedes ven Ustedes pueden ver Esa parte Tiene arena En tierra Entonces No se le ha llevado El agua Entonces Cuando venga el verano O se acabe el invierno Yo voy a hacer La poza Todito esto Aquí En grande Y saber Todo esto Va a ser una gran poza Y voy a tener Que sacar Toda esa tierra Esa Esa Si tierra Ya van a ver Que bonita va a quedar Vean Miren la maquita Que me conseguí La naturaleza Lo que le da uno Miren Que bonito Normalmente Aquí me acuesto A veces me acuesto Aquí Y este Lo peligroso Que me vaya a caer Va a caer encima De las piedras Pero no No Estos pejucos Son bastante fuertes Vean Miren un montón Vean Y son bastante fuertes Y bastante resistentes Así que no es la primera vez Que lo hago Ya lo he hecho Muchísimas veces Así que no se preocupen Que no me voy a caer No me voy a caer Y es resistente Vean Amaquita Amaquita artesanal Le llama esta Espérate que Un día Voy a poner un bejuku Por ahí Para poder tirarme A la posa Ya vas a ver Pero bueno Ojalá que Ojalá que algún día Se dé la oportunidad Adiós Gran bola No presta hondo La verdad Ah Pero es que Vamos a meterse en el río Que rico se siente La huelada Ya me dio ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Un cangrejo Me bordeó quizás No, exagerado No, no soy exagerado ¿Cuántas veces Yo me piso exagerar a mí? ¿Jamás? Muchas No, algún palito A ver si No, un chimbolito Le comen a uno Vean aquí Aquí es bonito Porque Abajo es como Como piedra ¿Ven? ¿Me entienden? Entonces Es arena Como con piedra Entonces No es como Como fango Uno va con aquel miedo De que De que se va a parar En algo feo O algo así No, no, no Todo es Es pura piedra ¿Ven? Entonces Este Esta pocita Creo que es la única Más bonita De Coditos Y no es de nosotros Hace rato Estuvieron las duendes Aquí Así que no Ojalá que no vayan A regresar Y nos vayan a demandar Por ¿Cómo es? Por derecho de propiedad Nada, mentira Bueno Este La verdad es que Tenemos otras cosas que hacer Así que Un día nos vamos a venir A pasar todo el día Aquí al río Nada, mentira No vamos a hacer Pero Cuando eso pase Obviamente ustedes Se van a dar cuenta Así que bueno Gracias por haber visto el video Empezamos Que supuestamente Vamos a hacer una cosa Y al final Terminamos haciendo otra Pero Así son Así como son las cosas Realmente No todo sale Como uno quiere Todo el tiempo Así que Espero que el video Lo hayan visto Hasta este momento Por favor Si lo vieron completo Vayan a los comentarios Y pongan Lo vi completo Así pongan Para yo estar seguro De que lo vieron completo De verdad Así que nada Gracias por haber visto el video Y nos vemos En otro próximo video